La trata de blancas es una actividad que va en aumento en los países sudamericanos. Junto a nuestros aliados de la región, hoy empezamos una investigación especial, prostitución maquillada, con la cual nos adentramos en el mundo de esta actividad ilegal. En efecto, María Isabel, Ecoavisa, junto a Noticias Caracol de Colombia y Meganoticias de Chile, dejan al descubierto la forma que operan estas redes delictivas. Las víctimas en su mayoría son jóvenes mujeres que son extorsionadas y engañadas. Conoceremos sus dramáticos testimonios. Abrimos en Ecuador, donde la trata de personas también ha extendido sus tentáculos. Rafael Hernández recogió el dramático testimonio de una menor víctima de explotación sexual. El silencio tapa historias de engaños y abusos en un círculo del que pocas logran escapar. Fernanda recuerda cómo comenzó todo. Aunque era adolescente, pensó que había conocido al amor de su vida. Por eso se fue a vivir con él. Pero aquello fue solo el comienzo de tres años que ella describe como una pesadilla. Me fue a vivir con él pensando que iba a ser de verdadero feliz. Llegar a pensar, llegar a sentir que realmente estaba enamorada de él. Y me comenzó a decir que yo podía trabajar de una manera de que podía tener todo lo que yo quisiera. Su conviviente la hizo viajar por varias ciudades del país, obligándola a prostituirse. Siempre en medio de golpes, insultos y malos tratos. Dice que no tenía descanso y escaparse de ese entorno era casi imposible. Fernanda vive en El Oro, una de las provincias que estudios identifican como vulnerables a la explotación sexual por ser fronteriza. El fiscal Richard Bonoso se especializa en estos delitos. Se las conquista a través de muchos regalos, obsequios, celulares, ropa. Es así que se va incursionando en este tipo de actividad para luego proceder al traslado. En este sentido se las traslada a otras ciudades. El temor es un factor clave que hace que en algunos casos no denuncien. Por ejemplo, en el 2010 la policía rescató a 23 víctimas de explotación sexual. Pero dicha cifra bajó a solo 4 rescatadas en el 2011. Esto no significa que haya menos, sino que más de ellas optaron por callar. Incluso la explotación sexual y la trata de personas no solo es en nuestras fronteras. Tenemos casos de señoritas que han sido llevadas a vecinos países como a Perú, como a Colombia. Y en donde son explotadas sexualmente en esos países. La historia de Fernanda tuvo un desenlace afortunado. Ella ahora vive en un hogar de acogida donde recibe ayuda psicológica. Pero no deja de contar lo que tuvo que sufrir. Porque espera que eso sirva de freno a la explotación sexual. Mañana en nuestra serie Prostitución Maquillada Noticias Caracol de Colombia nos presentará el testimonio de una joven que por su belleza y buena apariencia fue engañada y extorsionada por una banda de delincuentes que se dedican a prostituir mujeres vía internet. ¡Gracias! ¡Gracias!